El día de hoy les traigo un nuevo centro de control de volumen, mantiene el mismo centro de control de volumen que la SPAD sin embargo le agrega algo más dándole el color rojo, si quieres saber cómo tenerlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo Iniciamos rápidamente con este vídeo, como ustedes pueden ver aquí tengo tres centros de control de volumen distinto este es el clásico que quizás tengas tú, luego hemos aprendido juntos a hacer este de por aquí con el tema blindado V2 y finalmente tengo este de por acá que es el que ahora les voy a compartir siento que está bastante bonito, ustedes lo pueden ver y asienta bastante bien con los fondos de pantalla que recuerda que lo puedes encontrar todos Full HD absolutamente gratis en el canal de Telegram que se encuentra en la descripción de este vídeo Muy bien, mucho palabreo, entonces vamos a modificar nuestro centro de control si quieres este de por aquí yo ya te dejé un vídeo exclusivo de cómo tenerlo y cómo activarlo este de por aquí es el que tienen todos y cuando subes tu volumen te quita toda la pantalla siento que no es muy bonito vamos a ir a la pantalla de inicio para que tú puedas ver cómo es que funciona cada uno de los volúmenes este es el primero, tú puedes ver que cuando yo voy aquí en este apartado me ocupa toda, toda la pantalla luego vas a tener este de por aquí que cuando yo voy al volumen solamente me ocupa un espacio pequeño este es el volumen de la Mi Pad y finalmente vas a ver este de por aquí que cuando yo voy al volumen mira que bonito, funcionando todo, espectacular seguro que quieres este control de volumen ¿verdad? no necesitas el root, no necesitas descargar aplicaciones, no necesitas absolutamente nada solamente un teléfono de Xiaomi ya sea Redmi Poco o de la serie de Xiaomi en este caso yo lo voy a hacer aquí en el Xiaomi 12T Pro pero tranquilo porque funciona absolutamente en todos entonces Fersabala ¿cómo es que lo puedo tener? vamos al video ya que es bastante fácil, bastante sencillo así que vamos a empezar bastante rápido ya que esto de acá también es bastante sencillo lo único que vamos a tener que ir es en la aplicación de temas recuerden que yo voy a la aplicación de temas con el pellizco en la pantalla una vez que estamos allí vamos a ir a la parte inferior derecha por cierto me imagino que ya tienes este nuevo look de temas que solamente te aparecen tres opciones en la parte de abajo y si no lo tienes es porque te perdiste el video de ayer así que te recomiendo que te suscribas si este contenido te gusta vamos a ir aquí a la opción de temas en la parte de arriba y vamos a buscar el tema que lleva por nombre Nusantara así como tú lo ves lo voy a acercar para que lo veas bien Nusantara, una vez que encuentras este tema le das en buscar vamos a alejarlo y es el único que te va a aparecer creo que no hay más opciones de Nusantara ingresamos por aquí y vamos a ir a la opción de descargar como puedes ver está descargando y muy bien ya descargó una vez descargado le vas a dar en aplicar no chicos no lo vamos a dar en aplicar porque vamos a modificar todo nuestro tema así que vamos a ir hacia atrás, hacia atrás y recuerda que ahora solamente tienes tres opciones en la parte de abajo pero vas a ir a la última opción a la del círculo donde aparece tu perfil y vas a ir a la opción donde dice personalizar tema ingresamos por aquí una vez que estás en este lado la opción que vamos a buscar nosotros es la opción que la parte superior que dice barra de estado ingresamos por aquí y vamos a buscar la opción que hemos descargado que lleva por nombre Nusantara si saben qué significa Nusantara déjenlo en los comentarios pero si no sabes qué significa Nusantara también déjame un comentario ahí en la parte inferior para que YouTube recomiende este video a más personas lo único que vamos a hacer es hacerle tap en aplicar por si acaso le voy a hacer tap doble vez porque en la primera me olvidé de decirles que tienen que hacer tap allí luego solamente salimos y una vez que salimos solo nos queda subir el volumen y notar que nuestro centro de volumen ya ha cambiado ahí está, está espectacular verdad ustedes pueden ver que está funcionando perfectamente en este caso creo que no se nota mucho con mi fondo rojo pero recuerden que puedo ir al canal de Telegram de Fer Zavala y aplicar cualquiera de estos fondos en Full HD ¿qué tal si aplicamos este? guardar en galería esta foto y creo que ahora se va a ver un poco mejor con este fondo de pantalla ahí ustedes lo pueden ver se nota perfectamente bien y todo está completamente funcionando algo que no les había dicho es que también modifica su centro de control ahí ustedes pueden darse cuenta que está con una tonalidad roja que siento que va bastante bien que va bastante bonito ustedes pueden ver que los menúes de la parte superior también han sido modificados Fer Zavala ya no me gusta este centro de control ¿cómo hago para cambiarlo? ¿cómo hago para modificar? ya no quiero tener el volumen de la pad en color rojo bueno solamente tendrías que irte a la opción de temas nuevamente a la parte de por aquí y luego a personalizar tema una vez que estás allí modificarías y dejarías con el clásico este de por aquí y todo cambiaría normalmente a como había estado antes sin embargo yo me quedo con este y si te gustó este video dale manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo no olvides dejar tu comentario para que YouTube recomiende este video a más personas y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau 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 Gracias.